Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Roca's Fashion Designs. Hoy les vamos a estar mostrando cómo evitar momentos vergonzosos el día de sus 15. Para empezar vamos a mostrarles cómo caminar correctamente con el vestido de quinceañera para que no se tropiecen a la hora de caminar. Como pueden ver en el video que les estamos mostrando es importante que la quinceañera ponga las manos en la parte de atrás del vestido y que presione el vestido hacia adelante, eso ayuda a que la crinolina se levante y evita que las telas de la crinolina y el vestido se metan en los pies a la hora de caminar. Ahora les estaremos mostrando la forma incorrecta de cómo no deben sentarse con su vestido de quinceañera. Como pueden ver es importante recoger un poco de las telas en la parte de atrás hacia arriba a la hora de sentarse para que se puedan sentar más y menos. Como pueden ver es muy importante saber estos pequeños trucos el día de sus quinces para que a la hora de sentarse y caminar no tengan problemas con su vestido. Así que si les gustó este video háganle like, suscríbanse, compártanlo y déjenme cualquier comentario. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.